y a su junta del municipio de arauca reveló en el día de hoy que 10 líderes comunales han sido amenazados en los últimos días dicen que temen por su vida también no existen las garantías para ejercer su cargo a su junta del municipio de arauca denunciaron que en el municipio capital se encuentran varios líderes comunales amenazados por los grupos al margen de la ley por el momento no pueden realizar sus trabajos con la comunidad es una situación que estamos los líderes comunales ahorita amenazados digámoslo así hay una gran mayoría de estos líderes que se encuentran amenazados no pueden realizar su trabajo comunitario libremente porque están siendo coaccionados por elementos al margen de la ley delincuencia común para carmelo tobar secretario a su junta del municipio arauca por el momento no existen garantías para ejercer su trabajo comunal no hay unas garantías se les ha insistido a las autoridades como ustedes saben han habido asesinatos ya de presidentes de junta aquí en el municipio en el pie de monte lo estamos viviendo constantemente con el asesinato de líderes comunales ya se vino aquí arauca con el atentado que sufrió anoche el presidente de la heredad monserrate william espinoza en donde fallece uno de sus familiares entonces si le exigimos a las autoridades que por favor brinden las garantías brinden la protección a estos líderes comunales que para que puedan ejercer su trabajo comunitario según el vocero de las ojuntas del municipio capital hasta el momento tienen el reporte de 10 líderes que han sido amenazados ahorita tenemos más o menos 10 líderes comunales que han puesto su denuncia que ya tiene su esquema de seguridad algunos hasta se los han vuelto a quitar digamos en el caso de de william según me han comentado porque no he hablado con él que le quitaron el esquema porque él tenía protección tenemos otros que cargan un 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 escolta y pero realmente vemos de que las autoridades no toman medidas realmente para proteger la vida y la seguridad de nuestros líderes también confirmó que algunos líderes comunales han presentado su renuncia al cargo como presidentes de juntas de acción comunal y han habido renuncias por esta cuestión ya ahorita con nuevos presidentes que hay porque como es una de elección y se eligieron nuevos presidentes y hoy pues me llamaron me reservo el nombre una vicepresidenta renuncia por cuestiones de amenazas también y como dice es mejor preservar la vida y la salud que estar al frente de un trabajo comunitario a su junta el municipio arauca le solicitó al gobierno nacional que se le garantice la seguridad de los comunales amenazados y